Este es un pastel muy bonito, Daisy nunca me había hecho un pastel de este tipo, me encantó, me encantó, hace unos pasteles preciosos, me fascinaron, y aquí es donde pusimos el popcorn, este para como palomitas, y pues allá está el que les enseñé. Luego, pónganme corazones rosas si quieren ver, oh, también le trajeron esta peque, estos también se las trajeron, alguien se las trajo de sus amiguitas, este, también, miren qué bonito está aquí, hagan de cuenta que es como un popcorn, y salen las palomitas así para arriba, y cae en donde está el cake, y carisma muggy. Ahora quieren ver aquí afuera, este, miren esta mesa, qué preciosa está, es una mesa en donde se van a sentar las niñas a comer y a ver una movie, va a ser una movie night. Este, y pues solamente muy poquitas invitadas que tenía ella, sus amigas y sus amigos, y pues se van a sentar en lo que viene siendo aquí, aquí también pusimos algunas de las flores que le mandé para su cumpleaños. Y este es el proyector en donde obviamente va a estar el, el, la película, ¿verdad? Pero miren qué bonito, se los hace hasta Chihuahua, miren qué bonito está, este, tienen estas copas, y las servilletas están personalizadas también. Se me hace algo muy, muy bonito, junto con estas flores, y este candelabro, estos candelabros se me hacen preciosísimos, preciosos, muy bonitos. La fiesta world, la fiesta world, fueron los que nos, nos hicieron todo esto, ahorita les voy a hacer tag, para que vean qué bonito hicieron todo esto. Quedó preciosísimo, y obviamente pues no pueden faltar, Twisted of Sugar, que nos está haciendo aquí, sus arreglos, también aquí tengo otro también. Miren, aquí decidimos poner algo de arreglo, y miren esta pared, qué bonita está esta pared, muy bonita. Aquí, también tenemos de este lado, otro tipo de servilletas, que son estas, la decoración está muy bonita, sí quedó, miren, muy precioso quedó. Gracias. Gracias.